Mi nombre es Hernando Vaquero, tengo 66 años. Con Uniandinos ya llevo 6 años de estar afiliado. El convenio que tengo actualmente con Uniandinos para vehículos es con MAPRE Seguros. Siempre he pensado que cuando uno compra un seguro, lo mejor que le puede ocurrir es que no lo tenga que utilizar. En el caso mío, me ocurrió un evento con mi vehículo, un campero con el cual es mi único medio para ingresar a mi sitio de trabajo. Y desafortunadamente yendo en Bogotá, de algún sitio me cayó una piedra, no sé de dónde. Me rompió el panorámico, acudí a Uniandinos para ver cómo podía lograr una reparación rápida. Me colaboraron, efectivamente me ayudaron, coordinaron con MAPRE, me atendieron en mi vehículo. Y en 3, 4 días ya tuve mi vehículo disponible para seguir utilizando. Pienso que lo mejor que me ocurrió fue el haberme sentido acompañado, protegido y con una respuesta inmediata y efectiva de parte de la aseguradora. Por otro lado, también estoy convencido que si no hubiese tenido la afiliación, el convenio con Uniandinos, muy seguramente no hubiera tenido ese direccionamiento que me dieron y hubiese sido más demorado mi solución. Yo pienso que podría definir mi experiencia con MAPRE como respaldo, como seguridad, como efectividad. Logré lo que necesitaba en el tiempo que lo necesitaba. A través de este convenio obtiene uno más beneficios que la póliza pelada que le suministra a cualquier corredor en el mercado. Es oportuno, es efectivo, es ágil y tiene algunos plus que nos hacen especiales en esta aseguradora. ¡Gracias!